Cuesta entender, en un país con tantos problemas, logros como estos suenan un poco a diferente. Como somos diferentes, con toda humildad lo podemos sostener los misioneros, pero aprovechamos este tiempo donde la penuria económica la llenamos con la riqueza del saber, que en última instancia es riqueza del espíritu. De la vieja política donde el amiguismo o el parentesco o razones de un interés empresarial o material vaya llenando los círculos, los primeros círculos de avance, digamos, o de llenado de la oferta política. La renovación es distinta. La renovación nació como un espacio donde la gente, o sea, el pueblo millonero, integrado por los 76 municipios, sus parajes, con sus realidades, se van expresando de diferente manera. Y es nuestra tarea orientar, acomodar todas esas expresiones que no se dan solamente en el periodo preelectoral, sino que es permanente, es durante todo el tiempo. La gente manifiesta intenciones, critica, sabe permanentemente muy bien lo que quiere y lo que no quiere. Nosotros somos receptores de ese caudal que incluso va mucho más allá de lo que acabo de decir. También están sueños, ideas, hasta personales, todo atendible, porque es una sociedad como toda sociedad activa, sociedad con un afán de progreso que es extraordinario, afán de trabajo. Y bueno, son las pinceladas más claras de la sociedad misionera. Entonces la tarea es de encontrar forma, rescatando sobre todo la voluntad de ser continuadores de un proyecto político que ya está en marcha, pero en los últimos tiempos, sobre todo atendiendo a que hay un flujo absolutamente desbordante de gente nueva que se manifiesta, ser parte, sentirse parte, contemplada en este espacio político y que quiere participar, es que en los últimos tiempos, es una tarea por ahí luce o suena dificultosa, pero no lo es, de ir adecuando ese ingreso de nuevas voluntades, ir adecuando a la oferta política, sin descuidar el tránsito normal de la dirigencia y quienes están desde el primer momento, por razones lógicas, hay que contemplar lo nuevo con lo viejo y eso va formando parte de esta novedad en la política, donde se van refrescando ministerios, donde lo importante no es quién y qué cargo ocupa, sino lo importante es el qué se hace. Por eso yo me siento cómodo con esa idea, pero también siempre pienso que desde el ejemplo es mejor y más fácil también acomodar, cuando hay que acomodar las cuestiones, ¿no es cierto? Por eso he dejado de ocupar los primeros lugares, aun cuando sé perfectamente el lugar que ocupa una sociedad misionera y el grado de apreciación que tiene esta sociedad, que es lo principal. Por lo tanto, mi lugar, yo lo cedo a esta progresión, a esta sucesión, a esta renovación, o neo-renovación, llamémosle con términos más actuales. Pero como una tarea natural, no hay nada extraordinario, aun cuando, si miramos el arco de los partidos políticos, no lo están haciendo, bueno, no importa, nosotros somos los que somos, pero esto también con mucha simpleza resuelve el grave problema hoy que tiene la dirigencia política en armar y en sostener sus cuadros políticos y sus proyectos políticos, en donde el internismo impide y cierra las puertas a mucha gente bien intencionada, pero que tiene el escenario de las peleas permanentes por quién va, quién no va, quién está primero, quién es segundo, no, no quiero ir con él, no, yo hago lo mío. Entonces, eso la gente aleja a mucha gente y lo que es peor aleja las posibilidades de dedicarse a buscar la solución de los innumerables problemas que hoy tenemos con la sociedad.